¿Qué pasa, cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo. Sí, estamos en el mapa de Surviland, pero no va a ser un vídeo de... What the fuck? ¿Qué cojones? ¡Ostras! ¡El pulpo se ha puesto a volar! ¡Ay, la madre! Vale, o sea, estamos en el mapa de Surviland, pero no vamos a hacer un vídeo de Surviland ni nada, sino que hoy vamos a hacer otra cosita que quiero... bueno, quiero hablar con vosotros de ciertos temas a ver si mi internet me lo permite porque no para de caerse, hay una tormenta impresionante pero igualmente en cuanto vuelva el internet pues os seguiré contando lo que ocurre en este precioso y gracioso vídeo. Bueno, estoy de vuelta, ¿vale? Espero que no se me vuelva a caer internet mientras os comento todo lo que os quiero comentar durante este vídeo, ¿vale? Resulta que llega diciembre, ¿vale? Llega diciembre, eso lo sabemos todos. ¿Qué ocurre en diciembre, vale? Os voy a explicar qué va a ocurrir este mes, ¿vale? Y qué va a pasar con todo el canal de YouTube. Yo en diciembre, vale, o sea, para el que no lo sepa, yo vivo en Jaén, ¿vale? Jaén es una provincia del sur de España y en el sur de España pues ocurre una cosa y donde yo vivo ocurre que hay muchos olivos, ¿vale? O sea, todo el mundo conoce Jaén por el aceite de oliva, por, 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 yo qué sé, por la oliva que hay y por el tito cinto. Ostras, vale, no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Así que lo que ocurre es lo siguiente. A ver si consigo F3, vale, así. Ocurre una cosa en diciembre y es que, obviamente, al haber, pues, la recogida, o sea, la temporada de recogida de aceituna, lo que ocurre es que mi familia tiene cierto... Me cago en todo, no me deja por el bloque. Bueno, yo me voy volando así, toma por culo. ¿Por qué estoy volando? Porque me he metido un hack para enseñaros... O sea, me he metido un... Kilaura, creo que sí, no. Me he metido un Iki-Rai que me permite volar porque os quiero enseñar el castillo desde lejos para que lo podáis ver, ¿vale? Lo que os quería decir era lo siguiente. En diciembre llega la recogida de la aceituna, ¿vale? El año pasado también hubo recogida de aceituna y demás. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que, como bien sabéis, de hecho, como lo estáis viendo en este vídeo, yo tengo un internet que viene siendo un internet de mierda. Mirad, voy a tres rayitas, ¿vale? Y eso que Pover tiene un internet también de mierda. Pues yo voy peor que él, ¿vale? Y, bueno, pues, en diciembre ocurre que hay recogida de aceituna. Mi familia tiene campo, tiene olivo. Por lo tanto, voy a tener que ir a la recogida de aceituna, ¿no? Como voy todos los años. ¿Qué implica eso? Pues implica que al haber... Ostras, mira. Esta es mía, creo. Madre mía, tengo tantas las que no puedo hacer absolutamente, absolutamente nada. A ver si puedo cogerlas. O sea, lo que ocurre en diciembre es eso, ¿vale? Que hay recogida de aceituna. Y con las recogidas de aceituna eso implica que yo debo de ir a trabajar a los olivos de mi familia. Y eso implica que desde las 8 de la mañana hasta las 4, por ahí, de la tarde, no vuelvo. ¿Qué hace eso? Que voy a tener mucho menos tiempo para poder hacer vídeo, para poder subirlo, para poder hacer todo lo que debo de hacer. Pero, obviamente, no os quiero dejar sin vídeo. Lo que quiero decir con este vídeo es que actualmente tengo un ritmo de 3 vídeos diarios. Incluso había un día que he subido 4 porque, no sé, me animé, me sentía bien y ese día, pues, subí 4 vídeos diarios. Por lo tanto, quiero pediros, voy a intentar, primeramente voy a intentar organizarme, ¿vale? Para poder, digamos, conseguir subir todos los días 3 vídeos, ¿vale? Pero, ya os digo, tengo un internet de mierda. Diciembre, además, o sea, llega el invierno, llega el mal tiempo. Cuando hay mal tiempo, mi internet se cae cada 5 minutos, como está pasando ahora mismo. O sea, es un desastre. Pero, voy a intentar seguir manteniendo el ritmo de los 3 vídeos diarios, como estoy haciendo hasta el día de hoy, ¿vale? No puedo prometer nada porque no depende de mí. O sea, hay muchos factores que no dependen de mí. Mi internet, o sea, el horario en el que empiece, en el que termine. Obviamente, vivo con mi padre, no puedo grabar, por ejemplo. No puedo decir, me voy a despertar a las 4 de la mañana y me voy a poner a grabar porque se van a despertar mis padres y me van a dar la paliza de mi vida. O sea, me voy a quedar sin dientes y los próximos vídeos serán, hola niño, ¿cómo estamos? Y no puede ser, ¿vale? Por lo tanto, lo que os quería decir era eso, ¿vale? Que, porque si veis en algún momento que este mes... O sea, de momento no empiezo a trabajar, obviamente. Empiezo a trabajar, creo que el día 16. Pero, igualmente, yo quería informar un poco antes porque, por si pasa cualquier cosa, no pille por sorpresa. Igualmente, yo seguiré intentando traer todos los vídeos diarios. O sea, los 3 vídeos diarios como he estado haciendo hasta el día de hoy. Intentaré seguir trayendo vídeos de calidad y vídeos bastante interesantes. De hecho, luego, o sea, este es el segundo vídeo del día de hoy, ¿vale? Lo publico a las 12 y media, una hora española. Y a las 3, ¿vale? A las 3 de la madrugada, o sea, 3 de la madrugada, publico otro vídeo. En ese otro vídeo comento, o sea, es un vídeo de Surbimon en el que ocurren cosas... Y os cuento cosas bastante interesantes de la serie. O sea, a todo el mundo que le guste la serie de Surbimon, os invito a que vayáis a ver ese vídeo porque os va a molar muchísimo. Y lo que comento en ese vídeo es que se vienen nuevas cosas, ¿vale? O sea, sé lo que digo en ese vídeo porque ya lo he grabado, ¿vale? O sea, ese vídeo lo grabé esta mañana. Y esto, pues lo estoy grabando ahora mismo, son casi las 8 de la tarde. O sea, madre mía. Voy a intentar hacer durante estos días un... Como jugármela un poco, ¿no? O sea, de momento estos días tengo el tiempo para hacer lo que me dé la gana, para seguir haciendo mis cosas, mis vídeos y demás. Y lo que estoy intentando hacer es por la mañana no grabar nada. O sea, lo que suelo hacer yo normalmente, ¿vale? Es grabar por la mañana, intento grabar uno o dos vídeos para por la tarde solamente tener que grabar uno. Porque luego además mi madre da clase de francés y no puedo tampoco hablar muy fuerte porque van a decir los alumnos de mi madre... Este tío está loco, está hablando solo en su casa. O sea, no sé qué le ocurre. Y lo que ocurre, o sea, lo que pasa es eso, ¿vale? Intento grabar por la mañana normalmente dos vídeos o uno o dos para por la tarde luego estar un poco más tranquilito. Y ya encargarme de lo que viene siendo la miniatura, la descripción y todo eso. Y publicar, ¿vale? Y subir vídeos por la tarde. Lo que estoy intentando, lo que voy a intentar hacer va a ser no grabar nada por la mañana, ¿vale? Como si fuese un día trabajando en la aceituna, ¿no? En la recogida de aceituna. No grabar nada por la mañana para que por la tarde tenga que hacer absolutamente todo. Diréis, Tito, es una gilipolle. Si tienes tiempo por la mañana, ¿para qué? O sea, ¿por qué no hacer nada productivo por la mañana? Porque quiero ver a ver si consigo llegar a tiempo, ¿no? O sea, igualmente intentaré dejar un vídeo preparado o algo para no quedarme ese día sin tres vídeos. Pero voy a intentar hacerlo a ver si por casualidad puedo llegar a hacer tres vídeos por la tarde, ¿no? Con mi conexión y demás. Porque no depende de mí. O sea, si fuese por mí, yo grabaría 15 vídeos al día. Pero mi internet no me lo permite. Así que, bueno, eso es, digamos, lo que os quería comentar durante este vídeo. Sé que no estoy haciendo nada productivo. O sea, solamente quería enseñaros un poco todo el castillo. Todo lo que estoy terminando de reconstruir para dejaros el mapa. Solamente me falta la subida esa. Que, de hecho, vamos a ir a por madera. No os preocupéis. Este hack no lo uso en Survealand. O sea, me lo he puesto ahora porque quería enseñaros un poco lo que... La construcción que estoy haciendo para dejar la lista para cuando termine Survealand 4. Tener la lista para poder que los suscriptores se la puedan quedar. Y puedan usarla ello para hacer lo que les dé la gana, ¿no? De hecho, si hacéis un vídeo petando mi castillo, dejádmelo en Twitter, que lo vea. Porque este castillo pequeño, pequeño, no es. Y un coñazo para reventarlo también tiene que ser. Así que, bueno, yo voy a terminar con esto. O sea, aún me queda mucho por terminar de reconstruir. O sea, como ya veis. Pero igualmente lo tendré terminado. Si no me lo vuelven a explotar, lo tendré terminado para cuando termine Survealand 2. O sea, Survealand 2 yo, perdón. Survealand 3, ¿vale? Así que lo dicho. Puede ser que este mes tenga un poco más de problema a la hora de hacer mis vídeos. Pero igualmente intentaré. O sea, digo este mes, diciembre, como también digo enero y los meses venideros, ¿no? O sea, hasta que no termine de recoger todos los libros de mi abuelo. Pues como que va a ser complicado, ¿vale? Pero bueno, yo igualmente lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Para que no, por si en algún momento no subo vídeos. O me falta un vídeo por subir ese día. No me matéis diciendo, Tito, hoy no has subido todos los vídeos. O algo parecido, ¿no? Porque los conocemos y hay mucho pata liebre. ¿Me entendéis, no? Así que lo dicho. Supongo que... O sea, supongo no. Espero que para enero, mediados de enero, ya hayamos terminado de recoger la aceituna. De hecho, el año pasado también fue la aceituna, obviamente. Lo que pasa es que el año pasado yo no subía tres vídeos. Además, yo el año pasado subía... Pues no recuerdo si empecé ya a subir dos en diciembre. No, miento. Porque en diciembre yo entré a Survealand. Oh my god. Yo el día 3 de diciembre... Si no me equivoco, fue el día 3. Entré por primera vez a Survealand. Voy a... A ver si me acuerdo en cuanto... Por ejemplo, esté subiendo este vídeo o demás. A ver si me acuerdo y miro qué día subí mi primer vídeo de Survealand. De Survealand, perdón. Y, según el día que sea, si Survealand sigue abierto... Porque, obviamente, hay que... Cuando acaba Survealand, hay que cerrar el servidor para empezar los preparativos del siguiente. O sea, de Survealand 4. Que, de hecho, ha dicho Api que viene con muchísimas novedades. O sea, va a ser un poco... Una maldita puta locura, Survealand 4. Si eso, si sigue abierto el server, haré un especial un año en Survealand. Me parece buena idea. Me parece muy, muy buena idea. Así que, bueno, familia, lo he dicho. Os he explicado ya todo un poco para que no os pille por sorpresa a nadie. Intentaré igualmente no fallar, ¿vale? No me he matado, no me he matado. No os preocupéis, tengo hacks. Tengo hacks. Y, bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que le deis un gran like. Un comentario muy sexy. Suscribirse al canal si no lo estáis. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!